Hola, 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 ¿qué tal? Lo viste aquí de vuelta para hacer una nueva videoización. Hoy voy a cenar a Carlitos Jr, Boca, Rumi, Speed, Giordano e Ignacio. Tiene dos semanas 814.000 visualizaciones. Increíble. Me lo habéis pedido muchísimo por eso estoy aquí. Nada chicos, como en todos los vídeos os digo, me estoy separando muchísimo la música chilena, el trap chileno. Y seguir siendo así, pues seguiré trayendo más reacciones al trap chileno. Siempre y cuando vea el apoyo, dejando un like chileno ahí que ya vea el apoyo. Suscribiros a toda la campanita, salen a mi Instagram aquí por la descripción. Y así que sí, vamos con Carlitos Jr, Boca, Rumi, Speed, Giordano e Ignacio. Vamos a ver el play. Este es el remix. Ok. 24K. Ya, entonces un nene con el full, los mejores de la nueva era. Uh, uh, yeah. Ella me lleva a otro planeta. Tiene un estilo inigualable. Carlitos Jr. Y solo conmigo es coqueta. Y siempre espera a que le hable. Se saca un voto con su iPhone 8 Plus. Esta noche a mí me pide más y más. Me fascina su corte durapa. Me llama para que ella muerda su boca. Boca, boca, boca. En la cama ella es una loca, loca. Hijos de puta que son. Hijos de puta que son. Nada, nada, buenísimo. Loca, loca, loca. Tú me traes loco. Yo te traigo loca. Boca, boca, boca. En la cama ella es una loca, loca. Loca, loca, loca. Tú me tienes loca. Yo te tengo loca. Remix. Combina la carterita con el labial. El menaje, señorita. No le hace falta nada. Y cuando pasas en el auto con el techo panoramí. Todos la quedan mirando, pero ya está faltando a mí. Su carita, su mojito y su boca. Cuando se lo pinta rojo ya me sube la nota. Y cuando te llevo la mano te imagino si me lo paga. Pero me gusta cuando tu cuello lleva mi 24K. Yo te llevo al mall. Te llevo a los mejores restaurantes. Contigo salgo a pasión y no me importa lo que pague. A ella lo material no le interesa. Me llama, me dice, Carlito, tú eres el mejor que a mí me besa la boca. Boca, boca, boca. En la cama ella es una loca, loca. Loca, loca, loca. Tú me tienes loca. Yo te tengo loca. El estrellillo es buenísimo. Y la voz de... Yo también lo hace para el estrellillo es buenísimo. Y el corte que le ha metido aquí, Carlito Jr. ha sido... Boca, boca, boca. En la cama ella es una loca, loca. Loca, loca, loca. Tú me traes loca. Tú me traes loca. Tú me traes loca. Yo te traigo loca. Tú me traes loca. Yo te traigo loca. Yo quiero morder su boca. Ya me traes loca. Yo también la traigo loca. Aprovechamos todo el tiempo porque las horas son pocas. Pero si yo no estoy, Salita ya se toca. La pienso todo el tiempo, vive en mi pensamiento. Siempre me imagino que... Que lo estamos haciendo lento. Y dejo el orgullo. Y en verdad yo no te miento. Yo de otro planeta me gustan sus movimientos. Y yo te llevo al morgue. Te llevo a los mejores restaurantes. Contigo yo solo a pasear sin importar que pague. Lo material no le interesa. Me llama, me dice, Jordana, Tú eres el mejor que a mí me vas a la... Boca, 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 boca. En la cama ella es una loca. Loca, 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 loca. Tú me tienes loco, yo te tengo loca. Boca, 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 boca. 4K, yo ya soy dueño de esa loca. Jeje. Buah. 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 Así que nada. Por lo menos quiero comentarles que puntuación me da de vosotros. De 0 al 10. Y darle un like que hay que llevar al apoyo chileno. Suscribiros y activar la campanita. Tenéis mis Instagram aquí abajo en la descripción. Así que sí, gente. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Edo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!